Bueno, acá estamos con la gráfica de Alvar, fíjense que del impulso que había tenido al cista, hace un retroceso pero termina rebotando en la zona más que aceptable, en una zona del 38% podría haber caído bastante más, por lo tanto sigue el supuesto de que estamos en tendencia al cista lógicamente tratando de buscar más o menos la zona de los 500 pesos, siempre y cuando en la zona del máximo anterior, el 328, logre perforarlo contundentemente y lógicamente poniendo un stop entre los 2.44 para los más conservadores y los que quieren arriesgar un poco más podrían esperar hasta los 2.24, 2.25 más o menos. Como otras señales de trading tenemos también un volumen en alza, lo cual es bueno y medias móviles que nos están dando señal de compra, fíjense que la de 200 está por debajo de la de 50 y el precio por encima de ambas. En sí también Alvar es una alternativa para cubrirse ante alguna eventualidad con el tipo de cambio, porque tengan en cuenta que Alvar exporta el 80% de su producción, es decir, lo destina al mercado externo, en donde 70% va a Estados Unidos y México. Por lo tanto sería una buena cobertura para si llega a haber algún escenario de evaluación muy discreta.